Los astronautas Rock Protonetro Academia de la vida Payones educativos y planes Un viaje en polo desgracido Tenemos una misión Conocer el mundo Y sus habitantes Y desarrollar experiencias Talleres para niños Para fortalecer su concentración El autoconocimiento Utilizando la música Las artes y el juego Para expresar Tocar instrumentos Y lograr la conexión Crear historias Aprender Aprender Reciclar Cuidar el medio ambiente Crear Bailar En familia En familia ¿Qué opinan los niños Acerca de la academia? Muy divertido En el taller de Astetitán Se trataba de que Teníamos que aprender Sobre el cuerpo humano Y de las cosas Cosas Y de Cosas muy interesantes Que me gustaron mucho Aprender a tocar Instrumentos Bien Pues Lo pasé bien Me gustó mucho El taller de agricultura Que se pueden hacer maceteros reciclables Estuvo súper bien Estuvo súper bien Y el que me gustó Fue el de música electrónica Porque Siempre he soñado En tocar música No sé Pero la pasé súper bien Y además hice nuevos amigos Yo creo que Las experiencias Me las van a ir contando Ellos dentro del día Cuando ya se suena La comisioneta Van a empezar a hablar seguramente Todo al mismo tiempo De que a alguno le gusta más la batería Otro No sé La Isabela con la siembra La Ñique cantó Entonces yo creo que Y el Alonso con la música electrónica Creo que ahí van a empezar a contarme más En detalle De lo que pasó hoy día en la mañana Pero La verdad es que llegar a buscarlo Y que estén todos tan contentos La verdad es que Eso sí que es una Como súper buena Experiencia Como da Como ganas de que Pucha y se vuelvan a hacer Este tipo de cosas Cuesta mucho 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 Encontrar Distintas actividades Para los niños Que no sean ir a una muestra de cómic O una exposición de algo Sino que algo que Donde hayan actividades Donde puedan hacer con las manos Donde puedan aprender haciendo Cuesta mucho encontrar eso Para los niños Así que muchas gracias En realidad por Por la Por la propuesta Por la invitación Y llámenos de vuelta Bastante buena la experiencia Para mí fue única Nunca antes había hecho algo así ¿Qué puedo decir? Solo me gustó demasiado Espero hacerlo de nuevo El de mezclar sonido También aprendí a reciclar Para cultivar alimentos Lo invito a todos A que vengan a los talleres Porque es muy bueno Muy constructivo Para que se despeden Un poco de las pantallas Bueno, una instancia Bien entretenida Es más lúdica Había tenido bastante interés Digamos, Benjamín De participar Porque son instancias Que no se dan Digamos En el colegio En lo habitual En el día a día Es importante Desarrollar la parte Más sensible Del niño Ahí donde participa La música El arte Digamos La plástica En realidad Sería bien importante Y entretenido Y bien interesante Para que un papá Pueda participar De estos talleres Con el hijo Porque Se producen Instancias de comunicación Que no se dan En el día a día Está rodeado con la televisión El computador El teléfono Está muy De modo El interactuar Mediante Los medios sociales Pero Este tipo De interacción Entre adultos Y niños Es importante Y es buena Bueno, la experiencia Multidisciplinaria Tuvo hartos frutos Porque en realidad El trabajo con niños Es difícil Quizás mantenerlo En una sola actividad Entonces Poder tener A los chicos Rotando En varias actividades Distintas La parte del yoga Más física La parte más creativa De la música La parte más científica De investigación Del universo Hace también De que los niños Pueden ir absorbiendo En cada área Rápidamente Como los conocimientos La información Más que estar En una clase De una hora Bueno, están todos invitados A participar En la próxima Academia de la vida Que vamos a estar desarrollando A través del año Así que atentos Ahí a las redes sociales Gracias